a darles una gran felicitación y mandarles un abrazo a todo el equipo de SHOT Radio que están celebrando sus primeros 11 años de vida. Digo primeros porque sé que van a venir muchos más. Hay compromiso, hay profesionalismo y sobre todo hay amor en lo que hacer. Así es que chicos, adelante y reciban un fuerte abrazo de mi parte. Chao.